Llorara, 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 como sufrí yo Oye tú llorarás, nadie te comprenderá Todo lo malo que hiciste, oye mira lo pagará Llorara, que llorara, llorara, que llorara Tú me hiciste sufrir, ahora quien ríe soy yo Que no, que no, que si, que si Ahora yo voy a vivir, mi vida como yo quiera Echa pa'lante que me voy, en esta Navidad mamá Llévatela